¡Quitad los gatos y arrancad el motor! ¡Vamos a meter el coche en pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has pasado a ocupar la quinta plaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vas en tercera posición! ¡A por todas! ¡A ese lo adelanta seguro! ¡Coño! ¡Gracias! 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 Somos segundos, repito, segundos Estupendo, tu coche es el más rápido de la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!